31 personas, 31 personas que la mayoría me conocen han dicho que no soy capaz de viajar con una mochila de 14 litros entonces ve a represa, coge y dice pues lo voy a hacer, que mi intención no era saber Leo era el que me dijo voy a viajar con la mochila nueva porque quiero hacer esto del viaje minimalista no llevar nada que no vaya a utilizar, saber cómo manejarte, limpiar la ropa en los albergues, en los albergues postales yo decía no, yo me llevo una mochila como todos los viajes, la grande, la de 40 litros de mochilero así, la azul que tengo yo pero yo qué sé, los retos me pueden, siempre en rulo, que ocupan las toallas llevamos medio día con la mochila y ya me he quejado varias veces del peso no se puede viajar con esta mochila y sin manga, que tira demasiado no sé si voy a sobrevivir hemos encontrado estas bolsas en Ikea, por si acaso alguien las necesita que las habíamos visto muchas veces pero la verdad es que hasta ahora no las habíamos comprado y es súper cómodo porque mira esto es ropa, ropa sucia, ropa interior, un neceser esto son cosas mías como las gafas, un cacao, cosas necesarias que siempre llevo arriba cables, baterías, cargador portátil, una botella de agua, unas chanclas y el tricol todo esto cabe que incluso cabe la cámara porque ahí he llevado la cámara aquí dentro lo único que tenéis que hacer es hacer un T3, entonces si vas colocando todo además que se coloca súper rápido y lo puedes sacar en cualquier momento y sobra espacio lo único que tenéis que hacer es hacer una mochila así que siempre llevo la bolsa para llevar cosas a mano y mochila lista un chanel algo espéramos un chanel un chanel un chanel un chanel ¡Gracias! ¡Gracias!